El asedio por parte de las autoridades castristas contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto Perdomo Fuentes, continúa en el municipio Mella de la provincia de Santiago de Cuba. Bueno, yo fui citado, me presenté a la policía y cuando me presenté, el pasado 15 de agosto, y me detuvieron por una supuesta amenaza. Y el 16 de agosto me sacaron de los calabozos para una oficina y entonces me aplicaron una multa de 2.000 pesos por poner carteles sin prueba. Y me dieron la libertad. El día 18 me presenté a la policía con el oficial Julio y el compañero me estaba peloteando. Que él no se hacía cargo, que tenía que esperar que viniera el otro oficial Guillermito para que se hiciera cargo del supuesto delito que me quieren aplicar. También tenemos entendido que se te aplicó una nueva multa. ¿Por qué el supuesto delito? El supuesto delito de amenaza. ¿A quién? Yo tengo entendido que a un señor Apolinar, del probado 13 de marzo, que él fue el que me agredió a mí en una represión cuando se estaba inaugurando la célula Soma a raíz del cambio del municipio Mella. Y eso es una estrategia de la policía política que está fabricando un delito hacia mí para enviarme a prisión porque yo en ningún momento he tenido ningún enfrentamiento con nadie ni amenazado a nadie en esa localidad. Por el contrario, ellos son los que han amenazado a mí con palo, manifestándose con palabras obscenas sobre mi persona, asediándome cada rato en mi casa, directamente dirigido por la policía política del municipio Mella. Roberto Perdomo Fuentes es uno de los miembros más activos de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Mella de la provincia de Santiago de Cuba. Y las autoridades del régimen cubano en este territorio no les perdonan que fue el principal protagonista en la creación de la célula Somos la raíz del cambio que viene marcando la lucha pro-democrática y que no da descanso a las fuerzas policiales en este territorio. Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba.